Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Quisiera que me sigas hablando Sobre esa historia que queríamos los dos Tendré que seguir aquí, muriendo de amor por ti Mi corazón ya no es tan fuerte, tengo preguntas para hacerte Si tu cielo no soy el sol, si en tu vida llega un nuevo amor Señor, yo tengo este tiempo para que entiendas lo que siento Lo que me duele es que tú fuiste quien me enseñó a amar Pero nunca me enseñaste a olvidar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Ale? Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Quisiera que me sigas hablando Sobre esa historia que queríamos los dos Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto que te espero aquí, mi amor Oh... Oh... ¡Qué lindo! Tendré que seguir aquí, muriendo de amor por ti Mi corazón ya no es tan fuerte, tengo preguntas para hacerte Si tu cielo no soy el sol, si en tu vida llegó un nuevo amor Si no alcanzo todo este tiempo, para que entiendas lo que siento Lo que me duele es que tú fuiste quien me enseñó a amar Pero nunca me enseñaste a olvidar Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Quisiera que me sigas hablando Por favor, por favor, por favor Sobre esa historia que queríamos los dos Sobre esa historia que queríamos los dos Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Yo muero por seguirte cantando Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto que te espero aquí, mi amor Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Quisiera que me sigas hablando Por favor, por favor Llámame, no ves mi corazón y está en llanto Yo muero por seguirte cantando Vuelve pronto que lo ruega el corazón Solo llámame Matías Matías Yo pensé que este día iba a llegar Y que aún yo tuviera que dejar de seguir Deje mirar conmigo Mi corazón se va a deshacer Pero la decisión ya la tomé Me voy Envolir mi amor Dejarte ir yo intento Dejarte ir sin miedo Buscando la manera De que esto no me duela Dejarte ir orando Lo que me está pasando Escapar en una nave Que sacérame de la llave De tu corazón Qué lindo Si mi corazón se convirtiera En una nave que ya no vuela Si mi corazón se convirtiera En una roca donde nada entra Si las promesas se pierden Como un niño entre la gente Si los dos estamos perdidos En el mapa que el mundo escribió Dejarte ir yo intento Dejarte ir sin miedo Buscando la manera De que esto no me duela Dejarte ir borrando Lo que me está pasando Lo que me está pasando Escapar en una nave Escapar en una nave Esa será la manera de la llave No sufras No llores Que el mundo tiene mil colores Y si mi amor no sea el elegido Encontrarás a quien te dé su abrigo Si mi corazón se convirtiera En una nave que ya no vuela Si mi corazón se convirtiera En una roca donde dejarte ir Dejarte ir Buscando la manera De que esto no me duela Yo lo sé, yo lo sé, yo no sé Casi Para escapar en una nave Deshacerme de la llave De tu corazón Deshacerme de la llave Un golpe a su puerta Y ella no salió Qué dolor Comprendí Que mi tiempo había hoy Llegado a sufrir Sé que voy a sufrir No quiero más Yo me cansé Porque te amo de la pared Lo que quiera yo salir de aquí Sé que no me voy a olvidar de ti Llévate Llévate Todas las heridas De este amor Llévatelo todo por favor Que yo no quiero más nada Llévate Tu aroma de esta habitación Este corazón que se quebró Que yo no sirve de nada Llévate 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 Quisiera Que te lleves de alguna manera Tu recuerdo Y que ya no dolieras Que me enseñes a mirarte Sin amor Quisiera que te lleves de alguna manera Tu recuerdo y que ya no dolieras Que me enseñes a mirarte sin amor Llévate todas las heridas de este amor Llévatelo todo por favor Que ya no quiero más nada Llévate tu aroma de esta habitación Y este corazón que se quemó Que ya no sirve de nada Llévate No quiero más, ya me cansé Por el te amo de la pared Y aunque quiera yo salir de aquí Sé que no me voy a olvidar de ti Me ayuda, dale Llévate todas las heridas de este amor Llévatelo todo por favor Que ya no quiero más nada Llévate tu aroma de esta habitación Y este corazón que se quemó Que ya no sirve de nada Solo llévate, llévate tu amor Solo llévate, llévate tu amor Quisiera que te lleves de alguna manera Que recuerde que ya no dolieras Que me enseñes a mirarte sin amor Aprovecho para contar que mañana vamos a estar realizando un show acústico en Avis 15 Así que los que quieren hacerse presentes son invitados Un saludo también para mí a Belén que me está mirando ¿Sí? Venga Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde ese día en que te vi Soy yo Que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí De ellas me hagan ti que me arrebata Baby, tú me piensas loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey DJ, la revita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey DJ, la revita otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, pone reggaetón, pero cool Pa' pasar la cool Hay muchas en esta discoteca, pero me gustas tú Solamente tú, solamente ustedes Y el canela sobre la arena Se pasa mejor Vale la pena contigo una Y hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo Solo palmas, solo palmas Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey DJ, la revita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y DJ, la revita otra vez Pa' bailar contigo otra vez Dime si bailas Mira que yo no quiero nada más Dime si bailas Mira que yo no quiero nada más Nada, nada más Si me bailas, yo te bailo Quiero que no se nos pase despacio Si me bailas, yo te bailo Tu cintura me lleva al espacio Si me bailas, yo te bailo Quiero que no se nos pase despacio Si me bailas, yo te bailo Tu cintura me lleva al espacio ¡Baila! 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 Yo te bailo, que no se nos pase despacio Si me bailas, yo te bailo Tu cintura me lleva al espacio ¡Baila! 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 Si me bailas, que no se nos pase despacio Si me bailas, yo te bailo Mira que yo no quiero nada más Dime si bailas, mira que yo no quiero nada más Nada, nada más ¡Baila! 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 ¡Baila!